Yo creo que de todos los bancos comerciales, yo creo que más acceso tienen a los sectores de los ingresos de popular. Obviamente, lo que hemos vivido en todos los municipios, en toda la isla, en Culebra. Y hemos hecho muchos productos innovadores, como el Internet de Movertec, como el ATH Móvil. Todos los días, el sistema de ATM, de ATH, de Popular, todo eso vino, comenzó con Popular. Hay un problema en Puerto Rico, que ese sector que está más marginalizado, tiene miedo a tener cuentas bancarias porque van a perder beneficios. Y que da un rastro de los activos que tenga, y es un asunto real que tenemos que bregar, que no hay un desintivo para que esa población tenga cuentas de banco. Muchas de esas personas, nosotros tenemos cuentas de banco muy económicas. Obviamente, si no paga ninguna cuota de mantenimiento, los servicios de esa cuenta van a ser menores. Pero, es un problema real, que muchas personas tienen miedo. Ningún banco en los Estados Unidos, que ha hecho más en este campo que nosotros, no lo conozco. Si tú lo conoces, me lo traes. Pero yo no lo conozco. Créeme que es un tema que he estudiado a fondo. Porque este banco, su fundación fue precisamente para eso. Si tú buscas los papeles de cuando se fundó este banco, hace 123 años, era precisamente para eso. Nosotros hemos puesto al alcance, tecnología, medios y canales de acceso. Y tenemos las cuentas más económicas que hay en el mercado para eso ahora. También hay un problema de que hay muchas personas que reciben beneficios gubernamentales y hay esta reglamentación y esta creencia de que si tú tienes una cuenta bancaria, peligran tus servicios gubernamentales. Yo creo que eso es fatal. Otra cosa que tenemos que cambiar es cómo la gente hace sus pagos. La mayoría de la gente está haciendo pagos de manera manual. Eso ha ido cambiando y en gran parte por esfuerzo nuestro. Pero la manera que se hacen los pagos se pudiera aligerar y hacer mucho más barato utilizando métodos electrónicos. Yo creo que aquí hay la capacidad para hacer eso. O sea, aquí hay casi 2 millones de usuarios de Facebook. Alguien que puede postear una foto en Facebook, ciertamente puede hacer un pago por teléfono. Son esfuerzos que nosotros llevamos tiempo, no 5 años, o sea, llevamos muchos años haciendo. Bueno, nosotros hemos trabajado de cerca con nuestro cliente. No hay duda que el ambiente, el entorno económico que tu vida ha afectado mucho a la clase media y lo afecta a nosotros. Obviamente nosotros, sin embargo, estamos en todos los servicios principales, autos, tarjetas, bibliotecas, préstimos pequeños. Y obviamente los bancos, como Richard hizo hace un poco en otra entrevista, los bancos no somos con muebles de economía. Los bancos le accionan a la economía. O sea, nosotros no podemos crear la demanda de la economía. Nosotros podemos suplir la necesidad de la demanda. Somos intermediarios, pero no somos... Una entregada, nosotros no la creamos. Y nosotros no podemos prestarle... O sea, tú no puedes resolver un problema a un comerciante que tiene demasiado deuda y está apalancado demasiado, prestandole más dinero. Eso no es una solución a ese dinero. A veces hace falta más capital. El petróleo necesita inversión. Es el problema más grande que tiene. Nosotros a veces somos insulares. Vete con la isla, contas de lugar, no podemos. Contos de movimiento. Contos de cualquier ciudad en el mundo, aun en España, que está pasando por una crisis. Tú ves las ruas, tú vas hasta el domingo. Yo no te estoy viendo hasta el domingo. Nosotros necesitamos inversión. Necesitamos crear... Y esa clase media, nos vamos a procurar cuando hay inversión en el país. Que crean empleo, crean una industria. Que no hemos convertido a Puerto Rico en un sitio donde la justicia quiere un país. Porque para mí el futuro de Puerto Rico es un centro de servicios. De servicios financieros, de logística, de marítima, de seguros. Para darle el trabajo a nuestras personas que son sumamente bien educadas, pero que están migrando porque el trabajo está aquí. La gente habla de la banca, de que no solo somos solidarios con las personas que están pasando por el país. Hay dos puntos importantes. Primero, el mercado hipotecario de Puerto Rico es parte del mercado hipotecario de Estados Unidos. Y es un mercado que, gracias a los de los más líquidos del mundo, en el sentido de que los pocos sitios del mundo, donde se dan hipotecas de 30 años hasta esa fila. Es una fe de muchos sitios del mundo. Y eso se puede hacer porque es un mercado secundario que nos compra la hipoteca. Así que muchas de estas hipotecas, nosotros las servimos porque no son nuestras. Y nosotros tenemos que manejarla de acuerdo con las políticas. Y con las reglamentaciones. Y segundo, yo creo que hay un problema muy grande que tenemos en Puerto Rico, que es en general. Que es, de buena fe, tratamos de ayudar a las personas. ¿Verdad? Pero si ponemos muchas trabas en los procedimientos de los bancos, poder llegar a su colocar en los casos que deben llegar. Esto es una transferencia de riqueza de la generación actual, que son propietarios, a la generación nueva. Porque el crédito se va a poner más apretado y se va a hacer más obres. Más difícil para los jóvenes obtener crédito en el futuro. Y en Puerto Rico yo creo que también son muchos. O sea, a los jóvenes hemos hipotecado su futuro. Y nosotros no, pero tenemos que pensar en ellos. Porque lo que va a pasar es que si tú pones muchas trabas, el crédito hipotecario se va a limitar aún más de lo que se ha limitado. Y es que va a su piso, esa generación nueva, que no va a tener el mismo acceso que teníamos nosotros. Lo que nosotros queremos hacerlo es reposeer una casa. Exacto. Porque acabamos perdiendo dinero. La primera, si fueron inversiones saludables, evidentemente no. Entonces, lo segundo es, nosotros no podemos adquirir cooperativas. Pero sí debe haber una consolidación en ese sector. Sin lugar a dudas, debería haber una consolidación en ese sector. No vemos por qué ese sector va a ser distinto a los otros sectores que hemos visto. Así que, o sea, en Puerto Rico hace 20 años había 20 y pico bancos. Hoy, 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 nominalmente hay 7, pero en realidad son 5. Así que, ¿por qué no ha habido esa consolidación? Eso tiene que suceder y ahora creo que va a suceder. Nosotros no podemos participar. Te puedo hablar muy inteligentemente de eso porque yo no tengo los números de la cooperativa. Pero creo que es inevitable que haya una consolidación. Gracias. Gracias. Gracias.